Ya no es necesario que me hables más así Ya no soporto que te creas más que yo Lo he decidido y lo dejamos todo aquí Y yo, yo que moría por estar detrás de ti Vivía ciega sin ver la realidad Sin darme cuenta del error que cometí Vas a pagar por todas tus mentiras Por noces sin caricias Por todo lo que prometiste Por todo lo que no cumpliste Y haces tu castigo Te dejo en el olvido Por todo lo que no me hiciste Te quedarás tan solo y triste No, no te preocupes Yo no voy a regresar Bastantes veces he caído y ya no más No me supliques que esta vez es el final Y quizás En otra vida nos volvamos a encontrar Sin sufrimiento, sin mentiras, sin fealdad Pero mi vida yo no creo en reencarnar No, no te preocupes Vas a pagar por todas tus mentiras Por noces sin caricias Por todo lo que prometiste Por todo lo que no cumpliste Y hacer tu castigo Te dejo en el olvido Por todo lo que no me diste, te quedarás tan solo y triste Vas a amar por todas tus mentiras, por noches sin caricia Por todo lo que prometiste, por todo lo que no cumpliste Te dejé en tu castigo, te dejó en el olvido Por todo lo que no me diste, te quedarás tan solo y triste Te dejé en tu castigo, te dejé en tu castigo, te dejé en tu castigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video